hola qué tal amigos y amigas de cáncer les habla su amiga isabel rido espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial de contacto cero para ver si esta persona que está alejada de ti se va a manifestar y que cuál es la estrategia hacer si hay que seguir esperando o pasar página de la situación y para aquellas personas que no tengan a nadie en contacto cero simplemente quieren saber de su destino amoroso al final una tirada para ustedes y voy a decir también al final de este vídeo la mecánica para ganarse una tirada gratuita voy a hacer ocho tiradas gratuitas de hecho ya lo iba a hacer antes pero como me enfermé dije un poquito en stand by esto pero ya estoy mejor así que vamos a regalar ocho tiradas gratuitas y al final decimos la mecánica que hacer en caso de que no me alcance el vídeo también voy a poner indicaciones acá abajo en la en la casilla de descripción bien pues vamos a comenzar con esta tirada y vamos a ver a quien le vamos a dedicar la tirada para que nos ilumine déjenme encender la luz ahora sí sol luna ascendente o venus cáncer aquí le vamos a dedicar la tirada para que nos ilumine y nos de información para ti al ángel anuel con el 6 de espadas nos habla de percepción de unidad de protección contra accidentes y de curarnos de la enfermedad el ángel anuel y el ángel también muy complicado está este nombre baja ya es la reina de copas y nos habla de que dios se acuerda de nosotros y dice que viene para ti redención que vas en contra de los enemigos y vas a ganar y nos habla de gobiernos y de castidad bueno con esta reina de copas y 6 de espadas algunos de ustedes salen de una relación complicada bien ángeles querubines ángeles januel y ángeles pajarayan orienten me para ver qué viene para mis queridos cáncer vamos a ver la energía tuya y la de tu persona especial en caso de no tener persona especial es tu destino amoroso para ti para ti y para tu persona especial es la número 1 y la número 8 ok tu persona especial habla de objetivos motivación y proceso pareciera como que está cambiando modificándose como si fuera una serpiente que cambia de piel esta persona se ha dado cuenta de los errores que ha cometido y ha cometido muchos errores en su vida está tratando de mejorar está tratando de ver qué es lo que puede hacer para para ser mejor persona porque si en el pasado esta persona ha tenido algunos algunos rasgos narcisistas y quieren mejorar esa situación quizás ha sido también muy celoso o muy posesivo para ti es la energía de los nuevos inicios de despedirte de cosas del pasado de dejar de llorar lo lo vivido y de comenzar algo nuevo un nuevo aire mucho más fresco nuevas aventuras nuevos conocidos y nuevos conocimientos cosas que te van a orientar hacia una nueva dirección vamos con el tarot ocho sen más bien con sabiduría de bruja y con su oráculo vamos a ver qué te quiere decir esta energía estamos en contacto cero sol luna ascendente o venus cáncer vamos a ver qué va a ser de esta persona si se va a manifestar en tu vida te sale la carta de la luna desde luego hay temas ocultos temas que no sabes con respecto a esta persona que de alguna manera los calla porque no quiere comunicarte los quizás por pena o quizás porque no quiere tampoco espantar te quizás le gusta más la energía de que lo estés esperando o de que la estés esperando la carta del 5 de varas muchos conflictos con esta conexión quizás porque es una persona o complicada o peleonera o porque siempre le gusta debatir los puntos de vista el 9 de varas pareciera como que tú también estás al tú por tú con esta conexión defendiéndote pero también es una situación cansada vemos aquí una brujita que tiene pues su cabeza en el vendada su gatito asustado y la situación como que ha sido bastante complicada con esta conexión muchas peleas mucho viene y va mucha comunicación intermitente doble sentido una persona que habla pero realmente no dice todo lo que tiene en su corazón es como si ocultara muchas cosas 3 de la carta de las espadas vas a tomar decisiones con respecto a esta situación no quiere estar ni con dudas ni con peleas ni con incertidumbres tú quieres avanzar en la vida quieres una relación amorosa mucho más más dócil mucho más verdadera mucho más franca una persona que te hable de manera franca y honesta y que no esté ocultando absolutamente nada la verdad es que no te lo mereces cáncer la carta de la templanza nos habla del equilibrio que vas a lograr saliendo de esta conexión veo muchísimo equilibrio para ti y para tu gatito si es que lo tienes tranquilidad espiritual el no tener que pelear el no tener que combatir el no sentir celos ni posesividad el simplemente soltar soltar esta conexión y estar lista o para nuevas aventuras o que esta persona venga redimida pareciera que podría ser que sí porque está cambiando muchísimo bien vamos a ver qué temas te dice te sale el dos de pentáculos bien en equilibrios en tu vida un equilibrio que aquí me está lo está confirmando y acá también pero también vienen comunicaciones con otras personas y no estoy hablando de esa persona sino otras personas que entran en tu vida como protagonistas en esta historia de amor muchas comunicaciones muchas redes sociales muchas reuniones muchas fiestas y algunos de mis cáncer dicen no pues yo ni contactos ni fiestas quizás de momento no pero muy pronto vas a reactivar tu vida gracias al equilibrio que vas a sentir en tu corazón en tu mente y en tu espíritu te recomiendo hacer muchas meditaciones porque te van a traer gran tranquilidad si no sabes cómo hacer la meditación te recomiendo buscar en youtube meditación guiada bien que sale la carta de la justicia viene por justicia divina una relación armoniosa armónica entonces buscando algo de tranquilidad cáncer ya no quieres más celos más posesividad ni nadie que te sé ni que te diga qué hacer ni cómo vestirte quieres libertad dentro de una relación amorosa la carta del 2 de espadas nos habla de que la vida te trae tranquilidad pero también te trae dilemas indecisiones y nos dice que pudieras estar ciego o ciega frente a una situación quizás porque una persona te agrada mucho o te gusta mucho o porque la situación es un poquito complicada y te puede generar un poquito de ansiedad estrés y un poquito de insomnio frente a la situación pero sin embargo vas a tomar una decisión y vas a tomar una buena decisión así que confía en tu intuición la carta del rey de copas nos habla de la llegada de otra persona a tu vida una persona más tranquila sosegada alguien del signo de agua y la carta de la emperatriz nos habla de estabilizarte con esta persona quizás tener un hijo quizás una relación de convivencia pero va a ser una relación sumamente tranquila lo que tú estabas buscando de sosiego de empatía de comunicación de todo lo que no obtuviste con otra persona y que ocultó demasiadas cosas muchas veces cuando buscan muchos conflictos es porque tienen otra relación alterna y no lo quieren decir ni tampoco quieren salir de la conexión y solo buscan problemas pero con esta nueva relación amorosa que te pone el destino enfrente vas a vivir tranquilidad una situación sumamente armoniosa y sumamente tranquila puede ser alguien de agua cáncer escorpio piscis pero también alguien de fuego aries leo y sagitario es lo que me dice mi intuición esta persona es una persona muy apasionada alegre creativa muy optimista confiable muy vital quizás tiende a ser un poquito impulsiva pero es una persona que siempre termina con algún chiste o con una situación agradable le gusta mucho salir al aire libre caminar así que te vas a distraer con esta conexión muchísimo es una persona que realmente te la mereces cáncer vamos a ver qué te dicen el oráculo de fin de siglo esta es la carta de mala salud el viajero la carta de la casa la carta del alto honor la carta del hombre maduro y la carta del camino bueno el hombre o la persona más bien puede ser hombre puede ser mujer pero tu relación amorosa anterior representaba muchísimas cosas que generaba mucho estrés mucha ansiedad quizás algunos de ustedes tuvieron algún tipo de convivencia con esta persona en una casa o en un viaje o hicieron un viaje juntos o algo que tiene que ver con temas de extranjería te comento por acá viene otra persona que ya había salido en el tarot otra persona un poquito más madura responsable soñadora que te va a ofrecer un camino totalmente diferente de paz y de tranquilidad así que son dos ofertas que te ofrece la vida pero pareciera que mis mis queridos cáncer quieren zanjar por completo el pasado por lo menos es la energía que siento de momento pero vamos a ver qué me dice el oráculo de sabiduría de bruja lo voy a dividir justamente en dos tiradas en el pasado con esta conexión en la que estás en stand by y en el futuro cercano con esa relación amorosa que viene por ahí entonces pasado con respecto al pasado nos habla de afirmación de cambios positivos si pareciera como que tu persona especial con la cual estás en contacto cero va a venir transformada cambiada quizás a pedir perdón y a intentar reiniciar esta relación amorosa dice que viene una persona mucho más centrada mucho más madura que se puede posible mucho más crecida y mucho más estable quizás esta persona tuvo algún tipo de problemas de drogas y no te lo dijo quizás no lo notaste bien el amor del futuro cercano dice dar amor va a ser cien por ciento amor esta persona que viene para ti comprensión amor quizás por ahí le le riñas le intentes este sacar algún tipo de enojo no lo vas a lograr esta persona es cien por ciento amor y por acá te sale la meditación por claridad quizás esta persona le guste el yoga esta nueva persona o le guste el tarot o las energías o maneje los chakras o el reiki o simplemente haga meditación pero es una persona sumamente tranquila con mucha espiritualidad y te va a traer a ti cosas importantes en cuestiones de espiritualidad vamos a ver qué te dicen los unicornios mágicos los unicornios te dicen hola y adiós pronto verás que este cambio mejorará las cosas corre camina nada mueve tu cuerpo el ejercicio te aporta más energía y más felicidad así que hace ejercicio y cierra un ciclo con una persona vamos a preguntarle al tarot de las muñecas rápidamente si debes seguir con esta conexión con la que tienes contacto cero o definitivamente pasar página pasar página o seguir esperando desde la carta de la papisa la carta del 6 de espadas aquí claramente te está respondiendo y la carta del 6 de balas bueno la respuesta es que te vas te vas de esta conexión de manera voluntaria aunque esta persona regrese tú quieres algo nuevo tú no quieres más de lo mismo que esta persona venga transformada aunque te pidan perdón aunque llore tú quieres cambios en tu vida y está seguro que viene algo mucho mejor una persona mucho más comprensiva amorosa caritativa y es justo lo que viene para ti una victoria importante la energía de la papisa es una energía de seguir dogmas de tener moral de tener una religión de ser una persona que le gusta ayudar a las demás personas quizás consejera quizás soltera o soltero es una persona que tiene una persona que tiene una visión diferente de las demás personas en esta vida sin duda eres una persona sumamente inteligente y muy intuitiva y te gusta el camino recto te gustan los dogmas las reglas la ética la moral en fin todo eso te gusta mucho a ti bien ahora sí vamos con la tirada que prometí la tirada final del destino amoroso para que las personas que no tengan a nadie en contacto cero simplemente quieren saber de su destino amoroso y la mecánica al final para las tiradas vivencias gratuitas bien destino amoroso de nuevo te vuelve a salir la suma sacerdotisa cáncer eres una persona sumamente intuitiva que cuando viene una persona hacia ti sabes si viene con buena o con mala voluntad quizás por ahí tienes sueños premoniciones eres una persona sumamente inteligente y astuta la carta de los enamorados nos habla de dos opciones que vienen en tu vida dos opciones en cuestiones amorosas y del riesgo de caer con alguien del pasado y de no ver en frente que tienes a otra persona que también está interesada en ti que te puede dar una oportunidad amorosa simplemente por fijarte demasiado en el físico porque quizás esta nueva persona que venga a tu vida no sea tan guapa o tan guapo como este o no sea tan inteligente como ese pero sin embargo es una persona amorosa y tranquila así que la vida te pone dos opciones y eso te va a generar cierta incertidumbre y la posibilidad por ahí de tomar malas decisiones así que aguas con la decisión que tomes en cuestiones amorosas la carta de las de varas nos habla de nuevos inicios tanto en la parte laboral como en la parte amorosa algo vas a iniciar muy pronto vas a tomar nuevas decisiones vas a tener un triunfo importante en el amor que no estabas esperando vas a conocer muchas personas el nueve de varas nos dice que ya no quieres más de lo mismo no quieres pelear no quieres confundirte no quieres que nadie te rija pero un equilibrio que viene desde adentro una armonía importante como que ya las cosas que antes tenían importancia ya no lo son has cambiado y has madurado tienes otros objetivos en mente y quieres alguien más o menos que tenga la misma filosofía de vida que tú la carta del diablo nos habla de una tentación que llega a tu vida tanto en la parte laboral como en la parte amorosa y justamente por acá me habla del riesgo de caer con alguien que no es buena persona que puede ser muy interesante o muy atractiva pero que realmente no es algo que te conviene pero como es alguien tan atrayente tan interesante tan sociable tan sofisticado que podrías fácilmente caer con una tentación con una persona que únicamente busca una relación amorosa temporal el caballero de espadas nos dice junto con la carta del diablo que alguien te vigila a través de las redes sociales alguien sigue tus pasos así que ten muchísimo cuidado por ahí verifica tus redes sociales que estén privadas que no estén públicas que tus fotografías nos no no las vea todo mundo no publiques demasiadas cosas si te llega un trabajo si te llega un amor no lo publiques en las redes sociales porque muchas veces cuando lo publicamos la situación se cae quizás porque nos mandan por ahí malas vibras o simplemente por andar presumiendo demás así que no hables mucho de tu vida la carta de la emperatriz nos dice que muy pronto viene una estabilidad importante en cuestiones amorosas pareciera como que te vas a estabilizar con una persona vas a formar un hogar si estás en la reproductiva quizás tener un hijo y nos habla del crecimiento de una relación amorosa desde cero y es muy probable cáncer que con esta carta de la emperatriz te vuelvas a enamorar y tengas muchísima seguridad en ti mismo o en ti misma para enfrentar esto estos nuevos retos que te pone la vida la carta de la templanza nos habla de un equilibrio recién adquirido que fácilmente te pudieras caer por ahí y recuerda que si te caes vuélvete a levantar que somos humanos todos nos equivocamos pero sí con la carta de la templanza y la emperatriz nos habla de una relación equilibrada mucha armonía quizás algunos de mis cáncer hasta les parezca un poquito aburrido esta situación pero evocando relaciones narcisistas creo que estás mucho mejor en esta relación armoniosa y tranquila así que no salgas a buscar otra situación más que esta relación que te trae paz y amor en cambio los narcisistas estás como en un sube y baja sube y baja sube y baja que luego terminas agotado o agotada en esa situación y aunque los narcisistas sorprenden mucho a las personas por eso mucha gente se enamora de ellos pues a la larga lo único que termina es provocándonos peleas provocándonos enojos provocándonos que nos lastimen en el corazón y terminar con el corazón completamente roto y los narcisistas se van justamente en el peor momento de tu vida por ejemplo imagínate que ese día atropellaron de casualidad a tu perrita o le pasó algo a tu perrita ese día se va el narcisista cuando necesitas ayuda cuando tienes problemas económicos sumamente urgentes ese día se va el narcisista de tu vida no te presta ni un solo centavo y simplemente te abandona sin decirte absolutamente agua va es decir no lo vuelves a ver esa persona y ya tiempo después quizás dos o tres años regresa o te manda un mensaje y te dice que quiere regresar pero realmente ese narcisista nunca va nunca va a cambiar y realmente los narcisistas no quieren a nadie más que a sí mismos y quizás realmente ni a sí mismos porque tienen un ego tremendamente feo bien ahora sí vamos con la mecánica para las evidencias gratuitas para mis cáncer va a ser a través de mi correo electrónico que se llama tarot de toal arroba gmail.com si no saben cómo se escriben búsquenlo aquí en la parte de descripción ahí voy a escribir mi correo electrónico me mandan su pregunta completa la inicial de la persona por la cual preguntan su signo zodiacal el tuyo y tu edad y con eso yo te contesto la pregunta las ocho primeras personas que me escriban a mi correo electrónico son las personas que van a recibir y cómo van a saber si eres de las primeras ocho personas porque yo les voy a mandar un mensaje y les voy a decir tú eres esta persona para aquellas personas que no alcancen esas ocho esas ocho tiradas gratuitas en el próximo mes de enero voy a regalar otras ocho tiradas gratuitas así que y las voy a mandar por un vídeo de youtube pero privado porque luego muchas veces lo pone uno público y luego puede infringir alguna norma entonces siempre va a ir privado esas tiradas gratuitas bien amigos y amigas pues espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal darle la campanita para recibir notificaciones y si te gusta esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si es que te gustó y como decían en francés a la próxima bye bye y